Vuelo blanco En la larga noche anclados Cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio Nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de gaviota Reflejándose en las olas De alquitral manchada Estabamos destruyendo tu hogar ¿Quién sabrá escribir la historia? Refrescarnos la memoria Si no abrimos las ventanas Todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto Vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos A lo integranar ¿Quién será el sagrado fuego Que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto Viento de libertad De libertad De libertad De libertad De libertad De libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!